En el siguiente ejemplo voy a utilizar la herramienta de Blend. Todas lo conocemos ya normalmente como Loft, ¿no? Pero bueno, aquí se conoce como Blend, ¿vale? Entonces vamos a utilizar Blend o Loft. Si ustedes lo recuerdan, es un principio que va de una sección a otra, entonces no vamos a tener gran problema, miren. Vamos a irnos a Blend. Blend nos pregunta por el top y la base. Miren, Edit Top. Y nos dice, bueno, tengo el sketch empty, ¿ok? Está vacío. Le vuelvo a apretar Edit Top y va a decir, está vacío. Necesito primero especificar la planta de abajo, entonces vamos a irnos aquí a hacer un rectángulo. Ahí está. Y ahora sí vamos a ponerle Edit Top. Ya nos va a dar la oportunidad de editar la parte de arriba, ¿ok? Entonces vamos a irnos hacia acá, círculo. Vamos a hacer un círculo, por ejemplo, aquí. Vamos a seleccionar Paloma. Algo que quiero que sepan que ahorita le voy a apretar, miren. Ocurre la operación, pero nunca sabemos en qué altura está tanto la base como el top. La base creo que es obvio que va a estar en el nivel de referencia de planta baja, que es el que originalmente siempre tenemos y siempre se trabaja desde ahí porque es el nivel de referencia, Reference Level, como aquí dice el programa. Pero, ¿qué pasó con el otro? O sea, ¿hacia dónde se fue? Bueno, vamos a verlo en elevación, miren. Ahí está. Ya vieron que aquí está nuestro nivel de referencia. Si yo quisiera, podría mandarlo a algún plano que yo tuviera por acá y entonces hacer nuestro candado, ¿no? Y relacionarlo. Entonces ya tendríamos aquí nuestra figura. ¿Ya lo notaron? El blend genera, pues bueno, geometrías que van de una sección a otra. Si ustedes lo notaron, solo tuve dos secciones para trabajarlo. Aquí es donde tienes que usar realmente todos tus conocimientos para poder lograr la figura que tú buscas con cada uno de los pasos. A lo mejor si tú quieres varias secciones, por ejemplo, que venga, aquí llega una sección y después se vaya hacia otra, tendrás que generar dos lofts o dos blends, uno encima del otro. Eso es importante y lo estaremos viendo en un ejemplo más adelante.